Y hay una patología, por así decirlo, de la que queremos conocer mucho más y sobre todo conocer, en boca de quienes las padecen, qué es lo que le pasa a alguien que tiene esclerosis múltiple. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en presencia de Adriana Ceballo y nuestro compañero Federico Funes. Ellos pertenecen al espacio de esclerosis múltiple San Juan dentro de la fundación de Javier Casellez. Es allí donde ustedes se congregan. Adriana, bienvenida. Contanos un poquito cómo llegaron ustedes a armar este grupo, cuántas personas son, de qué temas hablan frecuentemente. Bueno, yo ya me incorporé cuando ya estaba formado. Todavía tenían pocos participantes pocas personas, pero siempre anduve yo hace 14 años que tengo el diagnóstico y siempre quise reunir personas, juntarnos, contarnos experiencias porque es muy importante saber que no sos el único bicho raro que tiene esa enfermedad y contenernos, que es muy importante. A veces ni la propia familia, que está muy cerca de uno, puede entender lo que se siente. Claro. Gracias a Dios, Federico y yo, no tenemos muchas secuelas de las recaídas, pero hay personas que están, les ha quedado varias discapacidades, están en sillas ruedas, necesitan usar bastón. Bueno, y ya una vez a mí me contacté a través de una amiga, una conocida, y me invitó a participar y yo feliz porque siempre quise que hubiera una. En otras provincias hay asociaciones bastante organizadas. Bueno, yo he ido a la sede en Mendoza. Bueno, al CEM, que es la que nos apadrina desde Buenos Aires, es muy grande, es una asociación bastante importante. También el año pasado fuimos invitadas dos personas del Espacio Esclerosis Múltiple a participar en todos los eventos que se hicieron el año pasado. Fue muy lindo encontrarnos quienes nos conocíamos virtualmente, virtualmente, más que todo por grupos de WhatsApp. Y fue muy, muy lindo ese encuentro. Bien. Adriana, en tu caso, ¿cómo fue el llegar al diagnóstico? ¿Qué empezaste a sentir? Porque por ahí cuando hablamos de esclerosis múltiple, la gente por ahí se confunde, no tiene muy en claro cuáles son los síntomas, cómo empieza, qué ataca. Sí, generalmente se confunde mucho con esclerosis lateral amiotrófica, que es muy grave, mucho más grave. El famoso ELA, que por las iniciales se conoce mucho. El ELA, que se han hecho campañas importantes en todo el mundo. Y no, nada que ver. Los une la palabra esclerosis, que esclerosis significa endurecimiento. Igual que arterioesclerosis, que uno dice, ah, es una enfermedad de viejo. Y no, todo lo contrario. Es una enfermedad que se presenta en personas jóvenes. Jóvenes, que eso le contaba a Federico, que yo, sin saberlo, cuando tenía 15 años, tuve una recaída, tenía un agarrotamiento así del brazo, que yo tengo 61 años. Imagínate, con 15, en ese momento no había la facilidad, tal vez, de resonancias, de otros estudios, que son los que determinan. Me llevaron a todos los médicos, pero... Y todo esto detonado, como en muchas enfermedades, por situaciones de estrés. Es lo que principalmente también los cambios de temperatura. La esclerosis múltiple es autoinmune, desmielinizante. O sea, que el sistema inmunológico se ataca al mismo cuerpo que tiene que defender. Y desmielinizante porque es justamente la mielina lo que ataca, que es lo que recubre. Es como si fuera un cable. Un cable, viste, que tiene cobertura plástica. Esa cobertura plástica sería la mielina, sale de las neuronas y lleva toda la información a todas las partes, a los axones, es donde está también en el nervio óptico, que bueno, justamente Federico en un momento le dio una neuritis óptica, perdió la visión así de repente. Y también en la médula espinal. Y bueno, y ahí al hacerse esos ataques del sistema inmunológico, se hacen unas manchas, que es lo que se ve en la resonancia, que cuando están activas, se ven de una forma y es cuando se presentan los síntomas. Después como que se endurece, se esclerosa y se queda quietita, no jode. Pero siempre queda, no pasa la información igual. Y entonces es difícil diagnosticarla porque es la enfermedad de las mil caras. Porque hay una cantidad de síntomas muy variados, por ejemplo, eso, neuritis óptica, que yo gracias a Dios no he tenido, parestesia. ¿Vos qué sentías, por ejemplo, en tu caso, Adriana? Yo tenía la mitad del cuerpo así, tal cual, así. Inclusive la mitad de la lengua, todo, sentía una distermia, creo que se llama, una diferencia de temperatura. Pero después me explicó algún médico que es un síntoma neuropatológico. Igual que por ahí yo siento, siento que acá como que tuviera un dolor, un ardor, como que me hubiera rapado acá, me suele dar. Y es un dolor neuropático, no existe, pero tu cerebro te lo manda y como que está. Y bueno, y cuando ibas a consultar por eso, ¿qué te decían? No, yo fui, gracias a Dios, los médicos tuvieron, me dirigieron muy bien, porque hay gente que pasa muchos años con diagnósticos errados. Yo fui a traumatólogo pensando que era traumatológico. Dice, no, 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 esto es, esto así, en toda la mitad del cuerpo, esto es un tema neurológico. Inmediatamente saqué turno en un neurólogo, él me hizo una, una, no una resonancia, un, lo otro. Tomografía. Una tomografía computada. Y ahí ya algo sospechó y me mandó a un especialista en esclerosis múltiple y me, bueno, me hicieron resonancia. Después hay otro que determina muy bien si es esclerosis múltiple que los potenciales evocados, mapeo cerebral. Claro, son más concretos. Y bueno, a mí, gracias a Dios, no me hicieron punción lumbar, Federico sí, pero la punción lumbar es bastante fea, pero ya el diagnóstico. Y empecé ahí nomás con la medicación y eso te frena lo, te frena la enfermedad porque es crónica. No, no, no es, hasta el momento no hay cura si la medicación ha avanzado. Es más, ha avanzado desde que yo empecé, que empecé, empecé con acetato de glatiramer que era inyectable. Todos los días me tenía que inyectar. Y ahora es pastillas, más o más. Así que va avanzando y frenando la enfermedad. El diagnóstico de Adriana fue en marzo, más o menos hablábamos, nos conocimos hoy, pero hablamos mucho. Claro, por WhatsApp se hablaron todos. No, no, es que estamos en el grupo y muchos nos conocemos solo por el grupo de WhatsApp. El diagnóstico de Adriana fue en marzo, más o menos, de 2011. Y el mío fue en agosto del 2011. Justo en el mío aparece la pastilla, o sea, se aprueba, la MAT aprueba el uso de la pastilla en una píldora que se ingiería por boca, se ingiere por boca. Y a partir de ahí es como un cambio y hasta ahí era todo inyectable. O sea, no había otro tratamiento que no sea inyectable. Claro. Y bueno, a mí me costó en su momento pelear por la obra social porque obviamente era mucho más caro ese nuevo fármaco. Claro, todo un tema eso, ¿no? Que el anterior. Entonces, bueno, pero bueno, la calidad de vida obviamente no era lo mismo. Incluso hoy creo que hay fármacos que se ingieren una vez al mes o cada seis meses. Pero hoy las obras sociales están cubriendo los tratamientos o cuesta. Hay mucho. Adriana ha explicado todo perfecto. Me parece que debería ser comunicadora. Ya encontramos una colega. Sí, sin duda. Una de las cosas más complicadas para los que tenemos esta enfermedad, para muchos, ¿no? Hay otros que le quedan secuelas después de algunos brotes. Pero una de las cosas más complicadas es el tema burocrático, que hay que tramitar y trabajar y hay que dedicarle su tiempo. Es como parte de un trabajo más que uno tiene. Todo el tema de autorizaciones, pedido de medicamentos, todos los años hay que actualizar las historias clínicas. Bueno, por eso desde la fundación ellos trabajan muy bien en la contención, sobre todo. Porque hay gente que se desanima y dice, me cansé de pedir, de ir a buscar, me cansé de ir a presentar notas y que me reboten y que me digan que no. Entonces directamente renuncian y abandonan todo tipo de tratamientos. Y bueno, ellos como que en ese sentido están bastante bien porque contienen permanentemente. Aparte, al ser un grupo en San Juan debemos ser, según los cálculos, dicen que en la Argentina ¿2 millones? Entre 15 o 20 mil personas. Ah, en el mundial. En el mundo sí, 2 millones. Pero bueno, en la Argentina puede haber entre 15 o 20 mil personas que tengan esclerosis múltiple. Haciendo una proporción de la población que tenemos en San Juan, debemos ser 300 o 400. No somos muchos, digamos. Pero bueno, en este grupo debemos ser 60, 70 personas. Sí, como 40, 50 me parece. En el grupo. Claro, está bueno que la gente conozca que existe un grupo. Porque por allí, en tu caso Fede, ¿vos habías escuchado hablar de la esclerosis múltiple cuando llegaste al diagnóstico? Solamente el nombre. O sea, yo sabía el nombre, pero no sabía bien a qué se refería o qué es lo que es. Y lo primero que le dice un médico a uno es no entrés a Google, no te fijés. Claro. Y es lo primero que uno hace. Y sí, me imagino por la incertidumbre de saber qué es lo que tenés, ¿no? Al ser Shara, también se llama enfermedades poco frecuentes. Sí. Entonces uno no tiene un hermano, un padre, un primo. Puede suceder, pero no es muy común que sea. O que suceda que tengamos a alguien cercano que tenga la misma enfermedad. Entonces uno va a Google y termina encontrando de todo tipo de cosas. O sea, gente que está mucho peor que uno y que por ahí se desmoraliza y termina siendo peor que en realidad, o termina siendo cierto lo que le dijo el médico. Hagamos esto, pero no revises tanto en internet y sigamos este tipo de tratamientos, este tipo de estudios para ver qué se hace de aquí en adelante. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo llegaste al diagnóstico? Yo tuve muchos más episodios. El primero, así que recuerdo que fue importante, fue que tenía adormecida una pierna y un poco de hormigueo en las manos. O sea, no tenía la misma sensibilidad en las manos. Una pierna que casi no la podía levantar, o sea, la arrastraba prácticamente. ¿Y vos la asociabas a algo muscular? Sí, fui al médico, análisis, me dijo tenés alto el colesterol. Bueno, entonces, con lo que comía era normal. Pero bueno, después uno con el tiempo va dando caos. Después de eso, perdí la visión de un ojo. De la nada, así un día iba caminando, sentía una visión media extraña, como que me faltaban las 3D. Iba caminando por el centro, me tapo un ojo, veía bien, me tapo el otro y ahí no veía nada. Dije, bueno, será algo, me habrá entrado una basurita, me empecé a limpiar. Claro. Y bueno, pasaron las horas, no se fue, fui al oculista y me dijo que tenía estrés. Me di unas gotitas y con el tiempo, con los días, se fue pasando de a poco. Después al tiempo empecé a tener zumbidos en un oído, perdía la audición de un oído, el ruido me molestaba, después tenía visión doble. O sea, fueron muchos episodios que se quedaban y aparecían y desaparecían. Hasta que un, en un momento un otorrino me mandó a hacer una resonancia. Y ahí la resonancia, bueno, es como que sal, no es determinante, en su momento me diagnosticaron, a veces habían pasado 6 meses de diferentes tipos de episodios. De todos los episodios, sí. De episodios. Me diagnostican como que era un cáncer secundario, digamos, un tumor que no tenía vuelta. Obviamente, a mí no me lo dicen, le dicen a mi hermana que estudiaba medicina y a mi esposa. Y bueno, que había que empezar a hacer, no había mucho por hacer, sino que como que quedaban 2 o 3 meses de día. Pero bueno, de todas maneras me dieron una bolsita de remedios oncológicos. Yo cuando los remedios empiezo a ver y digo, esto no es para... O sea, bueno. A todo esto, los estudios míos, las imágenes de la resonancia fueron a otros médicos y con otras opiniones llegaron a que podía ser una infección o esclerosis múltiple. Bueno, un especialista en esclerosis múltiple en Córdoba me diagnosticó esto y ahí es como que yo sentí un alivio porque... Por lo menos llegaste al diagnóstico, ¿no? Claro, uno encuentra... Porque uno... Lo que tiene esto es que mucha gente pasa años. Los míos fueron 6 meses. Y porque nos movimos rápido. Quizás si me quedaba con el primer diagnóstico de cáncer. De cáncer, claro. O sea, me quedaba ahí, hacía el tratamiento y después seguía igual. Pero bueno, el tema es que nos seguimos, fuimos a otro lugar y bueno, encontramos el que dieron en la tecla. Y bueno, hay mucha gente que pasa 4, 5 años, 10 años sin saber qué es lo que tiene porque como le aparece, le desaparece, se queda tranquilo. Pero bueno, después el tema es que se pueden ir agravando y cada vez van a ser menos... No van a volver al inicio, por ejemplo, a ser como uno es. O sea, termina siendo deteriorante el brote, digamos. Y ustedes en el grupo tienen casos de diferentes edades, digamos, o es una edad característica, ¿no? Hay eso, digamos, en una franjetaria donde se presenten más. No, es de entre... Creo que donde se presenta entre 20 y 50 años, creo, aproximadamente, estadísticamente. Hay un chico que también creo que se llama Federico, que es muy jovencito, también con la secundaria. Después yo, antes de entrar aquí a la asociación, yo conocí una chica que ya tenía, teniendo 15 años. Bueno, yo misma no me diagnosticaron en ese momento. Con 15 años ya tuve. Y mi médico, el primer médico, el neurólogo que me diagnosticó, dice, yo, dice, he tratado a una niña de 8 años que no llegaban a entender por qué eran los síntomas. No, no, le hacían estudios de una cosa. Ese es el problema, que la demora en el diagnóstico es demora en el tratamiento. El tratamiento te frena el avance. A mí me dijo textual el médico, si vos no haces el tratamiento, yo en ese momento creo que tenía 40 y pico. Dice, aquí cuando tengas 50 vas a estar en cien de ruedas, no vas a poder caminar. Así es como para asustarme. Claro, para seguirlo al pie de la letra. Claro, porque por ahí hay gente que se resiste a seguir el tratamiento, a aceptar la enfermedad, pero se puede tener una calidad de vida normal. Tal vez, bueno, tenés que hacer alguna... ¿Hay alguna cosa de las cuales cuidarse, por ejemplo? Sí, el calor, por ejemplo, es algo que es bastante recurrente. Con todos los que he conversado, si tienen crisis múltiple, el calor les afecta. Seguramente algunos no, pero uno está... No, la mayoría. Sí, sí, la mayoría se produce... La fatiga también es inevitable. Uno por ahí, se nota que por ahí con tres horas de intensa actividad, usted que es mi jefa por ahí, anótelo ahí para... Lo tenía que decir, lo tenía que decir. Eso se le llama... O sea, más de tres horas de actividad, no. La fatiga crónica, que es una fatiga inhabilitante, porque... Es un cansancio muy fuerte, digamos, por decirlo así. No es que con una siestita lo... Es bueno tratar de ir moderando tu actividad. Yo, bueno, yo soy ama de casa, cuido a mis nietas, pero soy muy activa. Por ahí quiero tener más fuerza, pero no. Hasta ahí me... No autoexigirse, por ejemplo. Claro, uno conoce ya lo... Exacto. No va conociendo su cuerpo, claro. Los límites. Y hay que, bueno, eso. Tener el... Hacer el tratamiento, tener actividad física lo posible, ayuda. Y los tratamientos hoy solo son pastillas, digamos, de acuerdo a determinado tiempo, o hay quinesio, o hay alguna otra actividad que se pueda realizar. Según cada caso. Sí. Recomendable es muchas cosas. Comida sana, como en cualquier persona normal. Sí, que todos deberíamos alimentarnos. El resto de todo el cuerpo estar bien. Actividad física cualquiera sea, ya sea... Porque es muy importante mantener todos los músculos activos todo el tiempo. No sé, pararse y darse una vuelta a la manzana cada tres o cuatro horas es muy bueno. Que lo pueda hacer... O pararse una vuelta a la mesa, no sé, o caminar cada media hora para no... O sea, es siempre muy importante uno que por ahí está trabajando sentado en una computadora, cada tanto uno se da cuenta, si pasa cuatro o cinco horas sentado, como que hay que moverse un poco. O sea, eso es muy importante. Trabajo en el gimnasio, en lo posible, quinesiólogo y quines... O quinesio, sí. O quinesio, sí. Exacto. Eso también es bastante importante. Hay muchos que recomiendan por ahí hacer algún tipo de quinesio, pero bueno. Hay personas que le quedan secuelas, es más, a mí de un brote, que me dio así una parestesia, se llama en la mitad del cuerpo, por una época del calor, no hice la suficiente rehabilitación quinesiológica y esta mano como que me ha quedado con menos fuerza y por ahí, si yo no estoy prestando atención, suelto las cosas a flojo en la fuerza y se me caen. Y muchas personas que han tenido, inclusive tienen que internarse para... Los corticoides son los que... La aplicación de corticoides es lo que baja esa inflamación, ese brote y muchas personas los tienen muy seguidos. Y hay... O sea, hay que ir viendo qué medicación va bien para cada persona. Y otra cosa que se da bastante, que es bastante recurrente en esta enfermedad, es el deterioro cognitivo. Por eso es muy importante siempre, no sé, practicar la mente en cualquier tipo de cosas. Claro. Seguir activo. La página 13 de Vierle el Zonda todos los días. Claro. Tenemos los juegos de paso. No podemos. Para cualquier persona, mantener la mente activa cuando uno ya entra, va llegando a los 50. Es bueno, es bueno. Hay que hacerlo, ¿no? Así como lo ven y lo están escuchando, Fede, así es en la redacción. Nosotros lo queremos mucho porque nos encanta escuchar sus historias, sus anécdotas, porque es súper detallista y tiene un humor muy particular. Pero ahora hablando de esto, ¿cómo es vivir con esta enfermedad? ¿Cómo es explicarle a la gente, quizá a la familia que estás y ya se acostumbraron, están pendientes? ¿Cómo es estar uno, no? Quizás te levantás hoy y notás que te duele algo más que lo otro. Estar expectante a ver qué le pasa al cuerpo. ¿Cómo es esa situación? Mira, hay días, tenés días y días. Hay días que yo me levanto, que me muevo por voluntad, fuerza de voluntad. Hay días que te levantás cansado o trasnochaste o te fuiste a alguna fiesta y, bueno, lo pagás con dos o tres días que querés estar todo el día acostado. Si yo en mi casa, en mi casa se olvidan un poco, me apoyan mucho, pero por ahí se olvidan porque yo, a pesar de sentirme mal, sentí hasta una confusión mental con la fatiga. Yo sigo y sigo y sigo en mis actividades hogareñas, que nunca terminan, pero ahí se olvidan un poquito y como que me piden demasiado. Pero también no podés dejar de tener una vida social que es importantísimo y el sentirte bien, el juntarte con gente, que eso por ahí muchas personas pierden su grupo de amistad porque dicen, no, no puedo ir. Y no entienden por qué, por qué dicen, uuuh, este mala onda. Claro. No, es que no, el cuerpo no te da para salir y para estar, bueno. Hay veces que uno se levanta, por ejemplo, con todas las pilas y le dice, hoy voy a limpiar el fondo, voy a lavar el auto. Y bueno, pero uno después se da cuenta y dice, no, no puedo hacer todo junto porque en realidad el cuerpo mismo le pide más, termina durmiendo en la siesta. Exacto. Y vos en tu caso que tenés nenes chiquitos, ¿les has explicado, han hablado? No, no, la verdad que no, ellos todavía 8 y 6 tienen. Sí, son chiquitas. Los chicos, algo se van dando cuenta porque me escuchan y ven, o sea, ya saben qué es lo que me preguntan. ¿Vos tenés manchas en el cerebro? ¿La que en el cerebro? O sea, empiezan a preguntarme cosas, pero bueno, uno tampoco los va a atormentar tan de chicos, pero bueno, ya algo saben. Pero igual en mi caso, por ejemplo, yo tenía mucho miedo a no poder jugar con mis hijos porque yo cuando hace 11 años me diagnostican, yo todavía no tenía hijos. O sea, sí me casaba y ahí dije yo, ¿por qué me casé? O sea, capaz que sea el casamiento lo que llega. ¿Vieron lo que les decía? Pobre Laura, se está escuchando después. Usted se encarga, Laura, en casa. Bueno, después tuve dos hijos maravillosos que... Hiperactivos, te vendo. O sea, como son todos los niños hoy en día que quieren jugar y todo el tiempo. Pero bueno, uno trata también de ponerse, de saber qué es lo que uno puede hacer y de todas maneras yo me siento bien, o sea, me siento lo normal a una edad de uno que cree que... ¿Le perdiste el miedo, Fede? Sí, sí, sí. Al principio es como que es raro porque es algo... Sí, me imagino. Entonces, ¿qué es? Primero. El impacto, ¿no? Debe ser fuerte. Y aparte no conocer a nadie que tenga como para conversar y decir, o sea, ¿cómo es esto? ¿Qué se siente? Entonces, eso es como que miedo, pero a lo desconocido. Claro. Después, cuando uno va conociendo su propio cuerpo y va conversando con la gente que realmente sabe que sabe de esto, bueno, uno tiene que tratar de dejarse llevar y de saber cuáles son sus limitaciones. Es más, yo creo que desde ese momento, cuando uno pasa esta etapa del miedo y todo eso, yo disfruto de otra manera. O sea, yo hoy lo veo al turco y lo abrazo y, o sea, ya es como que le cuente otro sabor de decir, hoy lo vi al turco, qué sé yo, y me voy así contento de saber que estuve con un amigo. Antes era como que era muy común así de comerse un asado con los amigos, entonces uno cada vez que tiene una oportunidad de disfrutar de algo... Si no lo pensás dos veces. Por eso ahora voy a ver allá sin más seguido. Claro. Es que yo creo que cambiás tu óptica, tu punto de vista a la vida. Mucha gente que tiene una vida muy acelerada dice, no, pará. Y es, uno es, pues no es lindo, pero te da ciertas cosas buenas como mirar la vida desde otro punto, con más tranquilidad, con saborear más las cosas que te pasan cada día, tener amigos, que eso yo les decía hoy, les digo, la esclerosis, le agradezco haberme encontrado con esta gente luchadora, que todos los días hay muchos que tienen muchas dificultades y que tienen que realmente tener mucho buen ánimo y espíritu para poder salir. Yo, una cosita, un detalle. Y siento con lo de darle a conocer a los niños, yo tengo mis nietas que viven conmigo de 8 y 6, que son, yo las cuido y son las que andan conmigo y yo las llevo a todos lados. A las reuniones y saben, ellas saben exactamente que lo que es, me acompañan. Fuimos, fue muy lindo el año pasado cuando fue el Ironman, dio una conferencia. Arroyo. Arroyo. Fue muy lindo porque es un español que hizo una, en base a su experiencia con esclerosis múltiple. Ah, sí, sí. 100 metros, creo que se llama, que es muy linda, muy motivadora, no solo para personas con esclerosis múltiple, que es la enfermedad que tiene él, sino para cualquier persona que necesita superar una enfermedad que lo incapacite. O cualquier problema de la vida, o sea, sirve. Exacto, sí, algo que te paraliza al principio, después cómo reaccionar y reorganizarse. ¿Qué mensaje le darían a las personas que ahora han llegado al diagnóstico, no saben a qué se enfrentan? ¿Qué mensaje le darían ustedes en base a su experiencia? Que se puede tener una vida, una calidad de vida buena, inclusive por ahí se diagnostica en mujeres jóvenes, se pueden tener hijos sin ningún problema, hay que seguir, hay síntomas como pasó con Federico, que remiten al empezar el tratamiento y que no es el fin de la vida ni el fin del mundo y se puede seguir tal vez con más trabajo, pero se puede tener, se puede trabajar, se puede tener, y es importantísima la difusión, también es importante la parte de lo que es legal, en lo que es trabajo, muchas personas que al ser diagnosticadas en sus trabajos las despedían sin causa, o el tema obras sociales, muchas cosas legales que, bueno, eso al CEM y la Fundación Javier Castellín nos ayudan muchísimo, muchísimo, y contactarse con nosotros seguramente después pasaremos los números. Ya vamos, sí, vamos a pasar un contacto. ¿Vos, Fede, qué mensaje le darían? Yo siempre, cuando me preguntan, yo siempre les digo, luchar contra esto es como que es muy imposible, es como un gigante medio grande, entonces cuando al enemigo no se lo puede derrotar, hay que unirse a él y tratar de aliarse para estar del mismo lado. Así que, bueno, hacerse amigo, o sea, yo me he hecho amigo de la esclerosis múltiple y hay que llevarla como uno puede, sabiendo nuestras propias limitaciones y que sirva para eso, para aprender a disfrutar la vida de otra manera, sabiendo, disfrutando de las cosas que uno puede hacer y no renegando de lo que no puede hacer. Sí, buenísimo. Bueno, les agradezco muchísimo, muy linda charla. Ya nosotros, a la gente que quiera contactarse con ellos, nos pueden mandar un mensajito a nuestro WhatsApp y los ponemos en contacto con la gente de este espacio de esclerosis múltiple de San Juan, aquí en la Fundación Javier Casellas, para que puedan asesorarlos y, bueno, sobre todo tener esta contención, ¿no? Contención anímica. Bueno, les agradezco muchísimo, Adriana. Fede, hay que volver a la redacción, Fede, nos afamos, hay que seguir trabajando. Bien, nos vamos a una pausa, ¿les parece? En esto que es dinámica y ya volvemos.